Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Con 200 invitados, asado al palo y buses de acercamiento, así fue la fiesta de cumpleaños de Máximo Menem. El pasado 19 de noviembre, Máximo Menem Boloco cumplió 21 años de edad, sin embargo, recién este fin de semana el joven celebró su nueva Vuelta al Sol. Y tal como se podría haber pensado, el hijo de Cecilia Boloco y Carlos Menem festejó su especial día con una deslumbrante fiesta que contó con la presencia de cerca de 200 invitados, entre amigos y familiares. Según consignó el portal Glamorama, la gran fiesta se llevó a cabo en el Fundo La Morada, en Paine, donde su madre y su esposo, José Pepo Der, pasan frecuentemente sus fines de semanas. Máximo Menem no quiso dejar nada al azar y se fijó en cada detalle que hicieron de la jornada un evento inolvidable. Dicho esto, no es sorpresa comentar que para asegurar la comodidad y seguridad de los asistentes, se dispusó de buses de acercamiento desde puntos de la zona oriente de Santiago, como Manquehue, Bitacura, y Los Trapenses, Lobarnechea. El evento comenzó temprano y ofreció a los invitados un tradicional asado al palo, acompañado de una barra abierta que estuvo activa hasta las 2 de la madrugada. Entrada la noche, el cumpleañero protagonizó un emotivo momento junto a Cecilia Boloco y su polola, Emilia Hidalgo. Es que ambas se unieron para llevar la torta al estudiante de arquitectura.